Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y bueno ya tenemos disponible la casa especial del Sonda R Un evento que muchas personas andaban esperando con ansias y por supuesto que ya tenemos activo aquí en el juego Así que bueno vamos a dedicarle este video al evento y vamos a checar rápidamente que tal Y pues bueno acá tenemos el evento, en este caso pues si es similar al del ultima RS No hay autorequisitos y la estructura pues sigue un patrón y ese patrón son las estrellas Cada etapa tiene una estrella representada excepto la ultima donde te dan la llave pero a eso vamos un poco mas adelante El punto es que por ejemplo en la etapa numero 1 tienes que hacer lo posible para poder llevarlo a la segunda estrella Una vez que lo puedas obtener a la segunda estrella vas directamente a la etapa 2 donde empezaras a hacer mas carreras Para finalmente llevarlo a la tercera y así sucesivamente Ya en la etapa 6 lo tendrías que tener a 6 estrellas claro esta Y acá obviamente no te van a dar planos porque no tiene caso Si no te van a dar simplemente piezas épicas Eso si las piezas épicas no nada mas salen en la etapa 6 sino también en la etapa numero 5 Pero aquí se combinan con los planos En este caso en vez de uno te dan dos planos y la pieza épica Pero si quieres la pieza épica ya asegurada por decirlo así Pues si la etapa 6 es la opción Este evento tiene dos clases de objetivos El primero son los limitados los cuales suelen ser planos asegurados y fichas Y el segundo son los ilimitados Estos pues son los sobres de la casa como tal Los cuales dependiendo de tu suerte y el drop claro esta Te puede tocar el plano de este automovil para empezar a farmear claro esta Y subirlo a la siguiente estrella Y hablando de premios tenemos un total de 18 planos asegurados en todo el evento Y dos piezas épicas aseguradas Estas recompensas pues están bloqueadas gracias a que necesitas conseguir objetivos Objetivos que fácilmente vas a poder obtener Si es que haces la casa de coches ya que cada etapa te va dando mas y mas y mas Así que no hay ningún problema ya tienes 18 planos y dos piezas épicas aseguradas Y pues en la etapa numero 7 tenemos el automovil como tal Es decir su llave la cual necesita de un objetivo para poder conseguirse Y ese objetivo es dorar el automovil Y no te preocupes hermano porque el juego el evento como tal Te da tanto las piezas épicas como los planos suficientes para hacerlo Así que no hay ningún problema excepto uno y este son los créditos Ahora la pregunta que posiblemente te estas haciendo es la siguiente ¿Cuanto necesito desembolsar para poder obtener la llave del sonda R? La respuesta es que necesitas un total de 32.207.600 créditos Ahora esto lo veo como un obstaculo La verdad es que no mi hermano Porque el evento del ultima RS nos dejó en claro que si o si se necesitaba dorar un auto de llave Cuando tuviera una casa especial para conseguir, valgame la redundancia, la llave Entonces al tener el pagani sonda R como casa especial Ya sabíamos que teníamos que desembolsar créditos para poder conseguir el auto como tal Entonces gracias a ese conocimiento que hubo a partir del evento del ultima RS Pues nosotros te comenzamos a comentar que efectivamente necesitabas ahorrar créditos Para que cuando llegara este evento pues pudieses llevarte el pagani a tu garaje Así que por eso es que yo digo que no, no es un obstaculo Ya que obviamente era algo que se sabía Antes si podría decirte que era un obstaculo Porque fue algo que nos agarró de sorpresa a todos Pero ahorita ya no es el caso Aparte es un precio algo menor comparado al ultima RS que era un clase S Así que bueno, en este caso pues ahí está el evento más que bien Algo malo que podría destacar del evento Y eso siendo simplemente quisquilloso Es su duración hermano Simplemente una semana Pero también hay que tener en cuenta Que muchas personitas me están comentando Que este evento tiene el efecto del ultima RS Eso quiere decir que mientras más avances en las etapas El drop va mejorando Así que bueno, en este caso supongo que el tiempo no es un problema Porque si, yo ya lo subí a 4 estrellas Así que bueno, supongo que está bien Vamos progresando tranquilos Así que, está bien Pero dejando eso de lado Lo que la verdad no es algo que afecte demasiado al evento O sea, si me hubiese gustado 10 días mínimo para la casa Pero al final de cuentas con el drop que va mejorando Rápidamente lo vas a maxear Y por supuesto lo vas a adorar Así que bueno, yo no veo ningún problema ahí Y por supuesto el evento hace las cosas más que bien Porque uno, quitaron los autorequisitos Volvieron los sobres dobles Ahora solamente pide un ticket por carrera O sea, este evento está más que perfecto Si te da curiosidad verlo dorado Pues acá está hermano Tenemos un total de 368,3 de velocidad máxima Aceleración de 84,54 Manejo de 57,29 Y nitro de 67,54 Efectivamente El auto está diseñado 100% para circuitos de velocidad Claro, si quieres saber más sobre el automóvil Sobre cómo se comporta en pista Sobre qué otras opciones hay Ahí está mi video sobre el análisis del auto Un video dedicado 100% a las estadísticas del Sonda R Así que te invito que lo cheques Si aún no lo has visto Ahora, ¿Vale la pena gastar fichas en el paquete del Sonda R? La respuesta es que no mi hermano Son 900 fichas Y aparte de ello Voy a decir algo que dije en el Discord Y es que el evento te da las herramientas suficientes Para dorar el auto No hay necesidad de gastar fichas Así que bueno En este caso obviamente sabes que es tu decisión Pero vamos hombre Es de sentido común Ver que el evento como tal Ya te ofrece todo eso de manera gratuita Simplemente es Sí hacer más carreras Pero al final de cuentas Ahí está 100% para ti Y ya por último Tenemos el McLaren 600LT Spider Automóvil Que al igual que el Sonda Tiene su casa de coches Que por cierto También destaca mucho Y es que el problema radica En que ambos eventos Simplemente duran una semana hermano Es poco tiempo para dos automóviles Y la gente ahorita está diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero los dos automóviles Pero simplemente no me puedo decidir Y sé que acá Igualmente van a haber personas Que me van a comentar lo mismo Oye GT ¿Qué puedo hacer? Porque quiero los dos automóviles Y bueno En este caso Voy a suponer Que no tienes el pase De eventos diarios ¿Vale? Porque este pase Pues sí Te da ventaja En la casa de coches Así que Este pase Vamos a desaparecerlo totalmente Y simplemente Voy a mencionar Una pequeña estrategia Que se me ocurrió Para las personas Free to play Ok El McLaren 600LT Spider Necesita un total De 162 planos Para maxiarse Suponiendo que lo tienes Desde cero El evento dura Una semana Entonces Tú podrías intentar Hacer lo siguiente Sacar un total De 24 planos diarios Del 600LT Spider Una vez que los consigas Puedes ir de lleno A la casa del sonda R Al día siguiente Volver a repetir el proceso Y así sucesivamente Para que a los 7 días Por fin Tengas el auto Al máximo Eso sí Tienes que estar Al pendiente De la casa Como tal De los tickets Y por supuesto Puedes apoyarte Con fichas Para poder recargar tickets Y de esa forma Obtener 24 planos De forma más rápida Es más Si es que sigues La estrategia De 24 a 24 A 24 A 24 En el séptimo día Simplemente necesitarás 18 planos Para finalmente Maxiar el auto Y pues bueno Espero que te sirva Esta pequeña estrategia Claro Si la puedes optimizar Mejor Pues dale Si es que tienes El pase de eventos Diarios Aprovechalo Y por supuesto Te deseo suerte En ambas casas Y bueno chicos Hasta aquí termina Este video Espero les haya gustado Y por supuesto Me puedes comentar Que opinas Sobre la casa especial Del sonda R Que opinas Sobre la casa Del 600LT Ya sabes que yo Te leo Vamos directamente Al comentario del día Y en el comentario del día Tenemos a Hulk The Killer El cual nos dice Lo siguiente Cuando se trata Del sonda R Aparezco Como jugador Teniendo este auto A 5 estrellas Puedo decir Que antes era un dolor En las curvas En lo demás Destaca El nitro No tanto Pero el manejo Ha sido un horror Fui afortunado De conseguirlo En su respectivo Grand Prix Con su vinilo De tercer lugar Y durante estos años Teniéndolo Puedo decir Que lo han bufiado Dos veces La última aparición De este auto Antes de esta Le subieron el manejo Un poco Fue una ligera Diferencia Pero no la mejor A cambio En esta actualización El manejo Ha sido bufiado Por segunda vez Ahora el auto Si se siente liviano Acertando tu comentario Que has sacado Respecto al auto Diciendo que Se siente menos pesado Mi GT Driver Es uno de mis autos favoritos Es muy caro De conseguir Pero mi reto Es tenerlo a 6 estrellas Aunque no destaque De todas formas Ya dominé A esta bestia Un saludo GT Driver Un saludo Mi hermano Y realmente Sabes mucho El Sonda R Se ve Que es tu auto Favorito Y espero que lo puedas Conseguir A 6 estrellas Mi hermano Y si Si se siente liviano Espero que realmente El automóvil Se ha usado De manera responsable Lo procede a chocar 50 mil veces Y por supuesto Un gran agradecimiento A los miembros del canal Los cuales son The Legend Maxi Franco Santino 555XD McLaren P1 Kevin Jim Paul Del Pozo Paredes Capsule Y J Steven R Muchas gracias Mis hermanos Ya saben Que se los agradezco De todo corazón Les mando a todos Un fuerte 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 abrazo Y por supuesto También Muchas gracias A Maxi Por el super gracias Que puso En el video Anterior Y pues bueno En este caso Si tu también Quieres ser mi amigo Del canal Allí está el botón De unirse O si no Te lo dejo En la descripción Ahora si Yo ya me paso A retirar Ya sabes Que te puedes Suscribir Si te gusta Este tipo De contenido Unete al Discord Que eres bienvenido Hermano Y al canal De Whatsapp Donde subo Memes Perritos Gatitos Y cositas Bonitas Para ti Y por supuesto Ya sabes Que te quiero mucho Cuídate mucho Y toma Awa ¡Gracias!